Proponen grupos religiosos una megamarcha en Chetumal, la capital de Quintana Roo, para este próximo martes veintiuno de marzo, para ir en contra de la propuesta de ley de terapias de conversión sexual, que busca reprimir la orientación sexual hecha por la diputada local Fernanda Cruz Sánchez. La abogada Lorena Gómez Palma señaló que no hay estudios legislativos, ni menos aún visión sobre esto que se propone, donde se busca castigar de dos a seis años con prisión, a quien promueva u ofrezca terapias de conversión sexual. En un claro ejemplo, su promulgadora, la diputada María Fernanda Cruz Sánchez, presidenta de esta comisión, en un precario y endeble estudio jurídico, sin una proyección de una consulta popular, porque estamos hablando de que esta comunidad cristiana quintanarruense está representada por alrededor de seiscientas veintio ocho iglesias, que representa a su vez un aproximado de siete mil familias. Entonces, hemos intentado tener ese vínculo con la diputada y en lo personal, ni su personal, ni la propia diputada le interesa la opinión, ni le interesa realmente llevar a efecto, ni aterrizar puntos en concretos, la cera, intereses de terceros, y propone penalizar de dos a seis años de cárcel a las personas que promuevan, ofrezcan, impartan, apliquen, obliguen, induzcan, financien o sometan a terapias de conversión, que las legislaturas están creando leyes al vapor, leyes con el afán de un protagonismo mediático, que no estamos de acuerdo, y que están lacerando a nuestras familias, y también a nuestros trabajos, y también a nuestra economía, y también a nuestra seguridad personal. Durante una reunión de estos grupos religiosos en la que se anunció esta mega marcha en la capital de Quintana Roo, se dieron testimonios y se dijo que se requiere de un glosario para este tema, y no lo hay, y menos dejarle a una sola persona como un juzgador, el arbitrio de penalizar. explicó que la propuesta de ley es sancionar a quienes a través de sesiones psicológicas, retiros, campamentos, y que tenga objeto la modificación de reprimir o anular la orientación sexual o identidad de género, se castigue con dos a seis años de prisión. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.